Música ¿Cómo están parceros y parceras de esta hermosa comunidad de Free Fire? El día de hoy no les traigo un video, sino un super video y hace rato no hacía un video así Bueno familia, en este momento estamos en el clan Realgy for Life Y entré hace poco, vean vean acá estamos en el clan ranking de todos los líderes Está en top 2 semanal y en general está en top 1 familia En el global está en top 3, el top global Realgy for Life Que todo, todo, todo mundo debe de conocer familia Acá estamos en el clan Realgy for Life Y bueno, todos se preguntarán, bueno que pasó con el clan Ganser Todos dirán, bueno mi clan que se hizo o que pasó, bueno familia Les mostraré primeramente todos los chats Todos los chats primeritos, pues del todo lo que pasó, lo sucedido Yo que fue lo que le dije pues a los de mi clan Y pues bueno, acá muestro pues algunos chats Bueno esto era lo que he pasado Todos están muy asustados familia Bueno familia, acá está ya mi clan Y pues decido empezar a hacer esto A salirme del clan Y esto es lo que verán después en Discord Pero ahorita les voy a presentar los audios de Discord Acá ya estaba sin clan Y acá fue cuando ya estaba en el clan Realgy for Life De mi amigo Michael De mi bro que es todo un pana Y acá ya estaba Y bueno, les presentaré lo que dijeron los de mi clan Y estas fueron sus reacciones en Discord Es que no sé, realmente estoy últimamente muy aburrido Y pues yo quisiera dejar el clan porque No sé, estoy muy aburrido y quisiera pues dejar el clan por un gran tiempo Y dejar encargado a alguien que esté encargado a mi amor O alguien del clan Y lo dejaré por un gran tiempo Muchas situaciones de lo que varios no saben Es que ser líder lleva un gran trabajo No es nada sencillo Y sacar a personas que uno esté también a uno le duele Aunque ustedes crean que uno lo hace porque lo saca de aposta o algo Si yo lo saco es porque quiero darle la oportunidad a una persona Que está en el 2 que ya lleva mucho tiempo Entonces por eso lo hago Porque las personas del 2 la mayoría quieren entrar al 1 Para poder jugar unos grandes versus Grandes cuadriláteros Grandes cosas que se hacen en el 1 Por eso los invito a esta reunión Porque realmente No sé Yo creo que como líder ya Ya no voy a estar como líder Y ya no voy a ser como parte de GTS Y... ¿Qué va a ser? ¿Pero qué va a ser? ¿RG4, quiero? Mañana Real G, quiero ¿Qué? ¿Qué? No, pues... Yo estoy sin palabras Pues... Pues uno entiende todas las situaciones que ha pasado Y pues también tiene razón en lo que dice, ¿no? Porque pues... La verdad sí es duro Quiten ese televisor que está allá atrás, por favor Que no se escuchan bien ¿Querú? Dime, pa Listo ¿Qué pasó? Que llegué tarde Le voy a dejar el líder a mi amor Ella, si tú te vas, ella se va Porque ella tampoco tiene tiempo de ser líder Uy, ¿cómo así? Denme admin en el grupo Este que había Hasta el admin me quitaron Si quieres Yo voy No, pues... Yo opino que... Si se va Keroz del clan Y si se va Jesse del clan Pues el clan ya se acaba O sea... O sea... Uy, marica, no diga eso Es muy difícil Escúchenme, es muy difícil uno... O sea, como coger un clan tan conocido Y que siga siendo el mismo Sabiendo que, pues, los líderes Que siempre son los que lo han levantado O sea, todo Es muy difícil, Nero Obviamente el clan se va a decaer muchísimo O sea, la verdad es que no está Jesse Si no está Keroz Pues no hay gánster Para mí Ella no entraría Ya entraría gente, pero no de nivel, marica O sea, ya sería muy diferente Muy diferente De hecho, yo se lo dije una vez a Jesse Que el pilar fundamental eran ellos dos Y que si uno... Si cualquiera se debilitaba Ya empezaban a haber vainas Y se podía cagar el clan En cualquier momento Mejor yo cierren el clan, la neta O sea, que quiero ir para el Realgy mañana O como... Ay, yo le dije para el Realgy 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 Vamos a venderlo El clan va a seguir Le voy a dejar encargado el clan de mi amor Ey, déjenme hablar porque me puedo gritar Quiero, 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 quiero Espere, déjenme hablar a mi amor O sea... No me digas mi amor O sea, escuchen No, pero en silencio Cállense O sea... Si estoy en el juego Pues es básicamente porque ando contigo y así Y tanta gente O sea, son dos clanes Y nomás porque el señor ya se cansó Se va a ir a otro clan ¿Cuántas veces no me he cansado yo también? Y aquí me quedo Hola por dos Sí, es cierto O sea, eso no es Eso no es de un buen día Abandonar el barco cuando se está hundiendo Pues no se me hace Hola, ya me he salido Bueno, pero... Pero, hey, Keru Keru Dime Pero por qué Realgy Por Mike lo como Eh, pues opinan ustedes ¿Qué opinan? No sé Pues ya La neta, la neta yo me imaginé Porque tenía días Es que Tenía días de que hablando con Michael Que llamar No sé qué Y yo, amor ¿De qué hablan? No, pues que Para un video O sea, no era tan familia entonces No, pues O que él diga la verdad Y la verdadera motivo Y ya, pues Igual nadie lo va a obligar ¿Por qué se aburre? Y eso porque pues Nadie se aburre Entonces, ¿qué pasa? No me aburrí el clan Escúchenme, escúchenme Bueno, bueno Y la neta también Que va el clan Y reconocido que es Déjenme, déjenme hablar Déjenme hablar Bueno Bueno muchachos Realmente Es algo Es algo muy triste Pero no sé Me siento Me siento frustrado En muchas oportunidades Y además Para sostener un clan Un clan Es súper difícil Todos a veces Van en contra de uno Se ponen bravos con uno Porque uno toma unas decisiones Que no son Entonces Aunque sea Con El buen líder Que fue estos años Este año Año y medio Que llega el clan Y Yo sé Somos los mejores El mejor clan Y siempre lo hemos sido No mames O sea Pero quiero una pregunta Una pregunta Pero seriamente O sea ¿Cuál es la razón principal Por lo del que te vas de clan? La principal La principal A veces me siento estresado A veces me siento Como Por eso Son cargas De todos los días Entonces Ya llega uno Si es ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Claro, claro O sea Tiene mucha razón En todo lo que dice Pues Es una carga muy grande Y todo Pero si en este momento Él está ahí Y sabemos que Jessy Absolutamente En el día No puede jugar nada Porque Está muy ocupada En su vida personal Entonces ¿Quién se hace cargo Del clan? El clan se cae Aparte Si él se sale O sea Todo el mundo Gángster Tiene mucho nivel De lo que quieras Pero mucha gente Quiere ver Suscribirte Todo Porque es de él Y ya que sepan Que él no está acá Ya ni van a pelar El clan O sea Mejor hay que cerrarlo Ustedes Se dan que acá La mayoría Yo creo que más Bueno El 50% O menos Ha estado acá Pues porque está él ¿Sí? Porque está él Porque él Como ella Buscaron menos Todo 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 No pues igual Ustedes saben Que las vainas No son para siempre Chicos Igual Las vainas Eso se aprovecha De momento En que En que se viven Las vainas Ya Si pasan vainas Estén No se la diga Pues No sé Toca Asumirlas Y él Como se puede Bueno muchachos Les voy a decir algo Les voy a decir Algo Espere No 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 Es una broma Para el canal Saluden al canal Bueno No hagan Bulla Escúcheme 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 Ya Ya Escúcheme 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 Oye Escúcheme Ustedes Muchachos Ya Es una broma Para todos Yo escuché Yo ya me salí del clan ¿Veas? 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 Bueno entonces 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 muchachos Relájense Que es solo una broma Y pues Saluden también al clan Real Que también Está haciendo esta colaboración Con GT Vea GTS y Real G4Live Que estamos unidos Estamos unidos Últimamente Ustedes saben Porque estamos Hemos estado súper unidos ya Los dos clanes Ah no Yo fui Yo fui el que me salí Yo fui el que me salí Déjenme en el cupo Déjenme en el cupo Yo en lo personal Desde anoche Desde que Kero empezó A decir todo eso Pues obviamente me lo creí Porque se juntaron Tantas situaciones Marica El honor de Kero Ah bueno Bueno el honor A mí no me importa El honor no le dan A uno nada No le dan a uno nada Eso Yo con Jesse Y bueno todo Y como que todo Se estaba juntando Y en este día Obviamente todo el mundo Tenía mucho miedo Incluso hasta Me escribían a Whatsapp Preguntándome Que qué iba a pasar Que todo Pues la verdad Yo si me lo creí A mi parte Yo si me lo creí Pues Nah hombre Los cheas También como que preguntaban Que qué iba a pasar Y yo No tranquilo Que relajado Que todo bien Y yo por dentro Como güey Pucha ahora Si valió verga todo Y no Yo no sé Yo la verdad Sigo en shock O sea Muy a ver Dije Ya le iba a decir Es que si dejas el clan Siento que me dejas a mí Que no sé qué No mames Estoy muy enojada Amor Amor Habla tú entonces Espera que hable mi amor No ya Estoy muy enojada Bueno familia Espero que les haya gustado El video Gracias por Michael A Michael Que aceptó todo esto El líder del clan De Real G4Live Muchas gracias a Michael Es un buen amigo Pues hace rato Llevamos pues Hablándonos No es que salió así Sino que nosotros Hace tiempos Pues nos hemos hablado Yo me he hablado Con Michael Muchísimo tiempo Pero ahorita Fueron que se dieron Las cosas Y se hizo esto Y a los miembros Del clan Real Y todos son unos Crats Y los miembros De mi clan también Los amo demasiado Los de mi clan Y nunca sería capaz Pues de abandonar Pues la familia Que es mi clan Y pues vamos a seguir Activos con mi clan Familia Del clan mío Y de mi amor Y familia Los amo demasiado Y pues Familia con todo Ahí vamos a seguir En mi clan Y eso va para Todos los líderes De clanes Que realmente Si usted Si usted es líder De un clan Brother Nunca lo abandones Porque Deja de sentir Un proyecto Que tú empezaste Desde hace tiempo Queriendo Ser un líder Y que tú digas Después Yo ya me quiero Ya no quiero seguir No brother Intenta lucharlo Intenta conseguirlo Y sigue adelante Con tu clan Y bueno familia Eso es lo que yo digo Siempre seguir con el clan Nunca abandonarlo Y siempre GTS Y gracias De nuevo a Michael Y a los miembros Del clan Real Y que con todos Nos llevamos Súper bien Dios los bendiga A todos familia Bye pa Llego ahora Soltos Chica tú y yo Chingando en la bella Mano en el asiento de atrás Si tú quieres conmigo Madime Chau Chau Gracias.